Aquí comienza Calma Pueblo Programa de interés social y político que busca desarrollar la identidad local en diversidad Esto es Calma Pueblo Hola estimados amigos del programa Calma Pueblo Una vez más estamos aquí saludando a usted, a su familia, en su hogar, en su casa Y con nuestro amigo de siempre, nuestro compañero 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 Antonio Romero Quiero cantarte una copla que diga Compañera Compañera dice ya, correcto Compañera dice Un saludo a la distancia que le entaron Bien pues aquí estamos otra vez Aquí estamos otra vez los dos Los de siempre los mismos ¿Algún día te acuerdas que nos cuestionaron el nombre Calma Pueblo? Ah sí Que el nombre no tendría que decir Calma Pueblo Sino que Activa de Pueblo Activa de Pueblo Sí Esa es la gracia Cuando uno representa a la gente La representación de la gente es precisamente Calma Pueblo Lo que nos dices tú lo digo yo Ese es el sentido que tiene nuestro programa Y también ¿sabes quién lo dice? El siglo El siglo Está este 31 de agosto 77 aniversario del siglo Y viene con un nuevo formato Vale Luquita efectivamente Sí ¿Ya? Y yo lo había comprado y no me había dado cuenta Que costaba mil pesos el siglo Es un diario alternativo ¿no es cierto? Un semanario alternativo Trae poquitas hojas pero densas ¿Ya? Densas Estimados amigos Un periódico contrahegemónico y de los trabajadores Y el lema del siglo es soberanía informativa Bueno ¿Y qué trae? ¿Ya? Como siempre en el inicio País, política, columnas, orbe, cultura Hablemos de la tele Y el tlachiquero ¿Ya? Todo ello lo va a encontrar en el periódico del siglo Me gusta ese Hablemos de la tele Fíjate Sí, es bueno porque hace un análisis ¿no es cierto? De aquello que ve mucho la gente Televisión, los programas, todo aquello Pero desde un prisma Desde un prisma social, político ¿no es cierto? Cómo se enlaza la política con esta forma de adormecimiento social Que provocan, por ejemplo, las teleseries O los programas estos chacoteros ¿no es cierto? Que dicen garabato hasta por debajo de los codos A la gente le gusta, indudable, es popular Es popular ¿Ya? Pero nos dejan mucho para... A la gente le gusta escuchar los garabatos Le encanta, le encanta Le encanta ese tema Podemos decir unos garabatos Que lo traten mal Ah, sí, también Llamar atención Hay un sesgo de eso Y por eso es bueno que aparezca de repente ¿no es cierto? Esta crítica aquí en el siglo Sobre la TV Bachelet pide desplegar una intensa actividad Así lo dejó expresado la mandataria ¿no es cierto? Con el cambio de gaita Dejó ordenado a su equipo ministerial Después de la salida del titular de Hacienda Y de Economía ¿Se fue simplemente el ministro de...? Bueno, se fueron tres ministros Se fueron tres ministros del equipo económico Uno de ellos fue el ministro de Economía Y asumió nuestro no tan querido Eiza Aguirre ¿Verdad? El señor Eiza Aguirre Nos pican las manos Bueno, todos tenemos puntos de visiones Sobre toda la parte económica No lo vamos a comentar hoy día Sí, no lo vamos a comentar hoy día Fue impostergable la salida de Rodrigo Valdés Ya se veía muy duditativo ¿no es cierto? Representando al gobierno Y eso habla ¿no es cierto? Que hay movimientos dentro del gobierno Y que hay también situaciones en que se va afincando Se va juntando ¿no es cierto? Las mayorías En el editorial tenemos soberanía informativa Algo que está relacionado con lo que hablamos Sobre el siglo La semana pasada ¿no es cierto? Y hablaba de los medios de comunicación masivos ¿Ya? El siglo sigue siendo fiel ¿no es cierto? A los trabajadores de este país Se impuso la posición de la presidenta En todo caso ¿eh? En todos estos temas En las columnas tenemos Consistente avance en derechos sociales Hay un listado como de 60 y tantas Obras que ha hecho Michelle Bachelet Que sería bueno presentarla algún día También en las redes sociales están apareciendo ¿ya? Vamos a nombrarla Vamos a nombrarla Vamos a nombrarla La descentralización Una tarea no cumplida del gobierno de Bachelet El revelador foro por los 77 años del siglo Adiós a Roberto Méndez Fundador de Aymar Renunció a la consultora tras 40 años Y empresa anunció que pondrá fin A la encuesta mensual Que evalúa el gobierno Así de simple ¿Ya? En el lugar del crimen Esto lo hace el abogado Contreras ¿Ya? El cañón de largo alcance Y el impacto del circo del mundo También hay uno Encontramos un afiche De jornada laboral por 40 horas Y productividad Hay panelistas Va a estar Camila Vallejo Va a estar Fernando Carmona Consejero del NSNP Y Francisco Gómez Ya del ICAL Eso va a ser el 1 de septiembre Ya fue Ya fue Y definitivamente es un temazo esto De la jornada laboral por 40 horas ¿Ya? Muchos están diciendo que como es posible Nos vamos a poner más flojos Nada de eso Lo que se busca es diversificar ¿No es cierto? El horario de trabajo La verdad es que se busca mejorar la productividad Con menos horas de trabajo Con menos horas de trabajo Así está la cosa Señalar que Bachelet Entró a la economía Y el hablemos de la tele Que tanto nos gusta a nosotros Me acordé de un chiste que decía Bueno, así es la cosa Así es la cosa Así no es la cosa También hay que señalar Que está en las redes ¿No es cierto? Un documento Que ha enviado Un supuesto Defensor de los camineros Y que la verdad Es que declara las penas del infierno Para el gobierno de Bachelet Y a través de eso Salió una declaración pública De los trabajadores forestales Que repudian el atentado en el sur Pero llaman a la calma A los trabajadores Y a no dejarse utilizar Eso lo vamos a leer En un ratito más A la vuelta Calma pueblo Lo que no dices tú Lo digo yo por supuesto Vamos a hacer un alto Vamos a colocar un video Porque el día 30 de agosto Se conmemora El día internacional Del detenido desaparecido Vamos a verlo Y lo vamos a comentar después Levantate Y mira la montaña ¿De dónde viene El viento, el sol y el agua? Tú que manejas El curso de los tíos Tú que sembraste El vuelo de tu alma Levántate Y dígate las manos Para crecer Estrechará tu hermano Juntos iremos Unidos en la sangre Hoy es el tiempo Y puede ser mañana Libranos de aquel que nos domina En la misera Dándonos un reino De justicia De igualdad Sopla como el viento La flor de la quebrada Limpia como el fuego El cañón Sí Hágase por fin Hágase por fin Tu voluntad A quien la quiera Danos tu fuerza Y tu valor Al combatir Sopla como el viento Sopla como el viento La flor de la quebrada Limpia como el fuego El cañón Sí Lleva también Y dígate las manos Para crecer Estrechará tu hermano Juntos iremos Unidos en la sangre Ahora y en la hora Que nuestra muerte Amén 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 Mi nombre es Joana Livante Soy nieta De Manuel Carreño Antonio Navarro Detenido y desaparecido A los 54 años De su casa Soy sobrina De Iván Sergio Carreño Aguilera Detenido y desaparecido Desde su casa Junto a su padre Manuel Él tan solo tenía 15 años Ahora Les presentamos La canción Cantata final De los detenidos Desaparecidos De Chile Realizada por nuestro Director musical Leóncio Faúrez Gracias Gracias. 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 Bueno, el grupo se llama, se llama, aquí lo tengo en entrada de mis apuntes, Cantores que reflexionan. Qué interesante eso, de tomar las palabras de Víctor Jara, canto acöfee, valiente, siempre que se hagan una canción nueva. Y muchos de los cantores actuales que utilizan la figura de Víctor Jara y también utilizan los temas de Víctor Jara, aplican a un labrador. Sí, perfectamente nos sigue para reflexionar un poco en torno a los temas de Derecho Humano de los temas de detenidos desaparecidos. Solamente un número, 1.193 detenidos desaparecidos en el país que todavía no se sabe dónde, cómo ni cuándo, bueno, se supone que murieron, pero en realidad uno no tiene la noción en realidad de qué fue lo que pasó. Muchos temas en torno a lo mismo. Primero, ¿cuáles son las leyes que entrampan todavía estos procesos judiciales que no llegan nunca a los fines que se estiman convenientes? ¿Cuáles son los pactos de silencio que están involucrados dentro de las Fuerzas Armadas en este país también? ¿Cómo la memoria desmemoriada que tiene este país que no toma en consideración que nosotros, bueno, alguna vez Silvio Rodríguez lo dijo, todas nuestras felicidades puestas en muertos, porque a lo largo es así. Gracias a estos muertos, lamentablemente, nosotros en este momento estamos viviendo una etapa de una pseudo-paz en el continente. Alguna vez también en las palabras de Eduardo Galeano, con respecto a las penas de América Latina, también en donde hablaba de la cantidad de detenidos de desaparecidos que hay en el latinoamericano. Y en definitiva, ¿qué son los derechos humanos? Que nosotros siempre hablamos de todos estos horrores de lesa humanidad, en donde tanta gente sigue siendo, incluso murió de manera impune, sin haber tenido un impacto real con respecto a todas las cosas que sucedieron en la época de la dictadura, post-dictadura incluso, hasta el año 95, se tenía el registro que todavía existía, procesos inconclusos detenidos desaparecidos, en algún momento también se habló de gente que falleció después del año 90, 91, 92 incluso, y tantos memoriales que a nivel nacional. 1.193 personas que nadie sabe qué sucedió con ellos en nuestro país. Un país sin memoria, un país que no reflexiona, un país sin memoria, es un país que a la larga se entrampa en estos temas de, pucha, y le dan con el tema de los detenidos de sabiduría, bueno, tenemos que seguirle dando lamentablemente, hasta que no se sepa el pariario de estas 1.193 personas. Don Patricio Martínez, ¿algo que comentar con respecto al tema? Sí, comentar que en la provincia de Colchagua sí hay detenidos desaparecidos, hay uno, un detenido desaparecido de la juventud comunista, era secretario político, compañero merino, y lamentablemente hasta el día de hoy no se ha podido encontrar en ninguna parte, desapareció en los alrededores de Villa de Chillán, y ahí se le pierde la pista, lo sacaron desde su casa en Concepción, Lota, y de ahí no se ha sabido más del compañero merino. Para él, para su familia, el cariño que le podemos entregar desde esta humilde tribuna, ¿no es cierto?, del Partido Comunista de Chile, para hacerle un homenaje al compañero merino. También el compañero de apellido Lorca, desaparecido, que también tuve la oportunidad alguna vez de estar con él en una reunión de la Unidad Popular Juvenil en su tiempo, yo era un cabro chico, él era un hombre ya de dirección del Partido Socialista, en algún momento estuvimos juntos en una gran reunión de los jóvenes de la Unidad Popular, y también detenido desaparecido, me parece que era presidente de la Juventud Socialista. La verdad es que hay mucha gente que nosotros hemos perdido, entre ellos familiares míos, también me parece que tienen familiares en la misma condición, y la verdad es que se sigue sintiendo dolor, el dolor de que las personas, ¿no es cierto?, no se fueron como deberían de haberse ido, y el dolor de las personas que todavía no sabemos dónde están. Bueno, algún día Carmen Gómez de Quintana hizo un estudio, un estudio muy... bueno, ella es psicóloga, y su tese de grado fue precisamente el duelo sin cuerpo, así se llamaba el estudio, un estudio bastante interesante, precisamente hablando de las familiares, de la gente que busca todavía la explicación, la respuesta a lo que sucedió, en el sentido de que al no tener la certeza de dónde está la persona desaparecida, no se sabe tampoco si hay un fallecimiento por medio o no, por lo tanto es un duelo inconcluso. Imagínense ustedes personas que durante 25 años se acarrean un duelo, es un trauma psicológico bastante grande, bastante fuerte, no solamente en torno a las familias directas, sino que al vínculo familiar que se provoca y a la cantidad de gente que está involucrada al respecto. O sea, este tema de los detenidos desaparecidos no es solamente la incógnita con respecto a dónde están las personas, sino que además es un trauma social que se multiplica, o sea, en potencia de 10, según lo que decía el cambio en gloria de su estudio, desde los 1193 en adelante, o sea, estamos hablando de mucha cantidad de gente que sufre aún dentro de nuestro país, al no tener de manera cierta el resultado de un proceso que es de duelo. Un duelo concluye cuando efectivamente se genera el proceso completo y en la medida que esto no se concluya sigue estando el trauma, sigue estando el conflicto. Por eso están dolidos, están sentidos cada vez que una persona que es familiar detenido o desaparecido se presenta frente a las cámaras o habla en diferentes espacios, porque es un proceso que no ha concluido y no ha concluido jamás hasta que no se sepa la verdad. Efectivamente, allí hay un tremendo problema porque las fuerzas armadas tienen un pacto de silencio y mientras exista ese pacto de silencio sin duda que el dolor va a estar impuesto. La verdad es que el silencio no sirve para la verdad, no sirve para la verdad, más vale una verdad muy dolorosa que la podrían decir los militares, decir efectivamente estas personas están en tal parte, las tiramos a tal parte, las hicimos desaparecer de esta manera y no los van a poder encontrar jamás, pero que lo entreguen a través de un documento, cosa que la gente pueda tener una idea más certera de lo que ha sucedido con los restos de sus familiares. Aún así, yo creo que hay dolor. Entonces, ese pacto de silencio sigue siendo una piedra de tope que las fuerzas armadas en nuestro país y de orden también deberían responder a la altura, ¿no es cierto?, y a la necesidad del dolor. Y lo otro es que los militares que están involucrados en estas situaciones también siguen siendo personas que son sufrientes y son juzgadas además a través de las leyes militares, no a través de leyes civiles. Por lo tanto, las sanciones, las consecuencias de sus actos también son muy volátiles las penas hacia estas personas. Siendo victimarios, termina siendo también de una u otra manera de elaborado... ¿Victima de silencio? No, lo que pasa es que los militares siendo victimarios en este caso los que están procesados también tienen connotación de víctimas y tienen penas muy mínimas o muy reducidas. Solamente han habido cinco o seis procesos judiciales que han generado una sentencia real como el caso del Mamo Contreras que falleció teniendo que deber todavía cierta cantidad de años de cárcel. Bueno, en Punta Peuco, obviamente dentro de un... Un temazo también, ¿verdad? Dentro de un recinto carcelario VIP paramilitares. Bien, pues así nuestro homenaje hacia los familiares detenidos desaparecidos dentro de nuestro país, dentro del mundo, dentro de Latinoamérica, que la verdad es que ha dejado todo este proceso de guerra fría que se llama más muertos que las mismas guerras que se han provocado dentro del mundo. Calma, pueblo. Lo que no dices tú lo digo yo, lo hice él y en algún momento lo dijeron estas personas que desaparecieron dentro de nuestro país. ¿Cómo es tu familia? ¿Quiénes son parte de ellas? Recorriendo Chile me ha tocado conocer de cerca a las familias chilenas. Hay familias grandes, familias pequeñas, hay familias que tienen muchos hijos y familias que no tienen hijos o tienen hijos de otras personas pero que asumieron los tuyos, los míos, los nuestros. Hay familias que están lejos, hay familias que están cerca, hay familias que nunca se olvidan. Donde hay amor hay una familia. Y como no se ama de una sola manera, no es cierto que existe solo una forma de hacer familias. Quiero un país donde las familias puedan estar unidas, donde no importe el sexo, el género, el origen o el color de la vida. Queremos que las familias puedan estar unidas porque donde hay amor hay una familia. Porque es el único que ha hecho una propuesta seria en relación a las pensiones para las mujeres que somos adultas mayores. Es un candidato de verdad y vamos a tener un Chile diferente con Guillén. Que apoye los derechos de la mujer. Porque él va a cambiar la constitución. Es que es una persona que nos ha demostrado que realmente podemos confiar en él. Chile creo que necesita un poco de fortalecer la postura de la mujer en las políticas públicas. Apoyar a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, a las mujeres jefas de hogar principalmente. Y porque queremos que luche con nosotros también con la identidad y género. Porque creo en él. Tiene buena idea. Y me gusta toda la propuesta que él ha presentado en este proyecto para él dar su candidatura. Porque tiene propuestas innovadoras, en los temas de género. Les digo con certeza a ellas, a ellos y a ellas nace hoy un nuevo Chile que de esta semana histórica vamos a proyectar con fuerza el avance decidido en otros derechos, en otras garantías y este va a ser un gobierno que se propone como uno de sus ejes principales la plena incorporación de todas las chilenas y chilenos con plena libertad de identidad de género a todas las expresiones de la vida nacional. Calma, pueblo, lo que no dices tú lo digo yo y en esta oportunidad vamos a saber la opinión de Juan Andrés Lagos en una entrevista que le dio que le dio al periodista Hugo Guzmán dijo que se recurre a métodos burdos y perversos para desvirtuar la candidatura del senador Guille porque se trata de una persona honesta transparente con altísima credibilidad y que está demostrando fortaleza competitividad que complica a la derecha sostiene que la campaña está animada se está expandiendo tiene comandos comunales en todo el país está posicionada en las redes sociales está posicionada aquí también en la comuna de Santa Cruz hay un equipo de trabajo en torno a Guille en contraste afirma que Piñera se estancó y no tiene un voto distinto que no sea el de la derecha ya valora la lista parlamentaria de fuerza de la mayoría así se va a llamar fuerza de la mayoría fuerza de la mayoría y precisa que no es nuestro tema pelear con el frente amplio porque aquí se está tratando de hacer una una pelea artificial con el frente amplio la verdad que ellos tienen ideas bastante parecidas a las que nosotros manejamos como comentario solamente hay simpatías mutuas hay simpatías mutuas por supuesto también se habló de un posible pacto entre ellos todavía no se ha concretado si juan andrés lagos también señaló que como parte del equipo del partido comunista le ha tocado en las últimas tres o cuatro tentativas para lograr para las parlamentarias tratar con los demás partidos ya y primero fue la concertación después la nueva mayoría y ahora con los partidos que respaldan la cantidad la candidatura presidencial de alejandro guillé la fuerza de la mayoría y haciendo un análisis comparativo me parece que esta lista con cuatro partidos y muchos independientes tiene una gran fortaleza y una alta competitividad hay unidad en el sector señala convencidos de que hay que consolidar los avances de transformación en el gobierno de michelle bachelet y profundizar y tomar en nuestras manos temas que son de trascendencia para el país en el ámbito previsional que no es menor ya en la batalla dura y fuerte contra la delincuencia organizada en el proceso constituyente en las relaciones internacionales con integración y en el ámbito de la participación ciudadana que es una impronta de guillé hay desafíos grandes y uno es hacer la ecuación en esta batalla parlamentaria y la batalla presidencial tienen que ser campañas muy vinculantes estamos desafiados por la derecha y es nuestro principal adversario pero también por otros sectores que buscan drenar o influir en nuestro electorado hay que señalar que ahí se estaba refiriendo directamente al frente amplio porque él reconoce que en algunos lugares del país igual no es cierto este frente amplio ha ido a disputar los votos del partido comunista de hecho tiene que ir con la cultura nacional también eso de desificar tanto la votación que de izquierda sí es un gran tema el tema del proceso constituyente que lamentablemente no se puede concretar en este gobierno a mí me duele de hecho porque he formado parte de un proceso que empezó muy bien de muy buena manera y lamentablemente a medida que fue avanzando el tiempo y por los temores propios de una cultura nacional que ve mucho de esta política farandulera el proceso constituyente fue cuestionado y más cuestionado todavía después de lo que sucedió en Venezuela sí yo creo que es una gran deuda que quedó dentro de este gobierno fue un gran desafío también para la organización de sesiones sociales que estuvieron involucradas dentro del proceso constituyente y fue honestamente una gran decepción para las personas que participamos dentro de ello efectivamente ahí está tirado ¿no es cierto? un tema y nosotros esperamos que se resuelva en este pero para eso hay que tener mayoría estimado amigo ¿ya? estimado a usted que está en su casa ¿no es cierto? y y sabe que estos cambios son positivos yo decía adelante más de casi 60 grandes reformas que se hicieron durante este periodo ¿no es cierto? de Michelle Bachelet para mi gusto una presidenta valiente que se atrevió a poner los temas más álgidos de la política nacional y causó roncha y ha causado una roncha terrible en la derecha ellos están empoderados en contra de Bachelet y sobre todo del programa ¿ya? nunca se imaginaron ¿no es cierto? que la nueva mayoría iba a poner los temas de fondo en la palestra y consultado Andrés ¿cómo empalmar las campañas parlamentarias y presidencial si en el sector hay quienes piensan que la presidencial está perdida y hay que centrarse en la parlamentaria que es un tema que ocupa mucho la derecha dicen no si van a perder aquí van a ganar otros referentes ¿no es cierto? porque hay que señalar que la la composición de candidatos a presidentes es bastante grande ¿cómo será la cosa? me acuerdo de una campaña que se hizo en la época de Eduardo Frey Montalva que se habló de un parlamento para Frey un parlamento para Frey ¿de acuerdo? sí también podría ser esto lo mismo dice el diagnóstico de considerar ¿no es cierto? que la presidencial está perdida es un error político-electoral tremendo grave hasta grosero todo indica que la centroizquierda y nuestro candidato en presidencial que llega de un mundo independiente y que demostró al reunir más de 61.000 firmas independientes independientes cuenta ¿no es cierto? con una base electoral inmensa la base ¿no es cierto? que le entrega esa cifra pero también la que llevan los partidos políticos que le acompañan entonces es un un tremendo equipo nacional de votación entonces sin duda que hay que crecer hay que captar más votos hay que exponer el programa ¿no es cierto? de Guille y hay que ir dándose las fortalezas correspondientes es necesario ¿no es cierto? señalar que si se hace una proyección electoral más allá de la encuesta de Estrucha como esa semanal el gran desafío es aproximar al máximo nuestra candidatura en la primera vuelta a la de Piñera eso significa un esfuerzo territorial muy inmenso ¿ya? mira en menos de dos semanas tenemos constituidos comandos regionales y comunales en todo el país y van a trabajar en una georreferencia sobre la base de 120 comunas le vamos a ir a disputar votación a la derecha y no nos vamos a quedar en la fidelización de nuestro voto ¿ya? nosotros no creemos que los votos puedan ser fieles toda la vida por lo tanto hay que ir a buscar con el programa con las armas de la verdad ¿no es cierto? de la necesidad de cambio en nuestro país esos votos que están por ahí dispersos bueno abiertamente se está planteando el voto en contra de la derecha no es un voto para engatusar a la gente ni para entusiasmar a la gente que es como de centro de centro de derecha como son otras candidaturas en realidad porque hay que ser honestos en eso hay una candidatura que es de izquierda que en algún momento también en determinado se ha dicho izquierdializaba claro o izquierdosa de diferentes conceptos pero definitivamente es una candidatura que va en oposición a una candidatura de derecha hay muchos candidatos en este momento que viendo que han ido bajando su su soporte electoral su su popularidad como Meo y otros buscan los votos de la derecha también pensando también en que la población cada vez se ha vuelto más poco política poco política y diutrativa en la toma de decisiones efectivo y en muchos casos farandulera o sea prefieren votar por una persona que han visto más que por una persona que piense fíjate que le preguntaron a Juan Andrés Lago sobre si le gustaría que Lago expresara su apoyo a Guille y más que gusto señaló es necesario sería bueno ya no es cierto que Ricardo Lagos expresara su opinión al respecto y dejara de pensar que él era el candidato a presidente no es cierto porque la batalla con la derecha está fuerte y está dura sería un gran aporte que el expresidente Lago y quienes lo respaldaron apoyen a Guille te diré que ya hay personas destacadas de este mundo que están participando activamente en la campaña lo que es bueno y también es necesario me acordé delante de Frey Montalva cuando salió electo antes de Salvador Allende y Demócrata Cristiano que salió con el apoyo de la derecha me estaba acordando de eso y muchos de estos candidatos aparte de Guille y de Piñera que representan los extremos hay muchos candidatos que se involucran en este juego de derecha e izquierda de restar votos de restar votos a ambos lados de entregar votos después decir que estos votos son personales que yo no los transfiero todo aquello pero todos están en carrera presidencial todos deberían de llevar y todos están tratando de engatusar ese es el tema todos tratan de engatusar y de buscar votos que son votos sin ideología eso a mí me genera ciertos cuestionamientos con estas nuevas campañas presidenciales una política despolitizada comenzamos haciendo este programa en este año definitivamente ya oye la campaña está animada en fin la campaña está animada se está extendiendo tiene comandos comunales en todo el país hizo un banderazo con más de 3.000 personas y está posicionada en las redes sociales si tú miras las redes sociales vas a encontrar mucho de Guille y también vas a encontrar mucho de Piñera pero Piñera no es cierto en una posición casi siempre negativa calma pueblo lo que nos dices tú lo digo yo nos despedimos nos despedimos sí con un tema musical ¿qué temazo musical viene? Pablo Bravo se llama el artista Pablo Bravo y Pablo Bravo es bueno tiene unos discos bastante interesantes y este tema se llama miren como sonríen de Violeta Parra quiero que lo vean con mucha atención porque las gráficas que tienen atrás son precisamente nuestra queridísima Brigada Ramona Parra nos vemos la semana que viene miren como sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente miren como le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos miren como redoblan los juramentos pero después del voto doble tormento miren como relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros miren como se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos miren como profana la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía miren como blanquearon este maría y al pobre le negaron la luz del día miren como le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta miren como se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario miren como gestionan miren como gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario miren como sonríen angelicales miren como se olvidan que son mortales miren como sonríen los prescientes cuando le hacen promesas de la noche miren como se olvidan que son mortales No quiere las cámaras parece ¿Cómo se llama él? Gael Gael, hola ¿Cómo estás? Hola Vamos a sacar una foto Ya No quiere Muchas gracias Gracias A ti te ofende lo que escribo A mí me ofende tu playback Que estés doblando en vivo A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio